El 22 de noviembre se publicó el Decreto Legislativo 1585 que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal. Por eso, desde Juris.p te invitamos a formar parte de nuestro curso de actualización penal, procesal penal y de ejecución. A propósito del Decreto Legislativo 1585, en donde abordaremos temas como la vigilancia electrónica personal, la prisión preventiva, la suspensión de ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio. Este curso inicia este 12 de diciembre y está certificado por 90 horas académicas por el Colegio de Abogados de Guaura. Somos Juris.p. Derecho a un clic.